Pese al grato recuerdo de la final perdida en Elche hace ahora 10 años, la Copa del Rey se ha convertido en un dolor de cabeza, cuando en un estorbo, para el recreativo de Huelva en las últimas tres campañas, fundamentalmente por el cambio de formato de la competición, que beneficia a los clubes de tercera y segunda B y a los grandes de primera división. De hecho, el conjunto nubense se ha despedido del torneo del CAO a las primeras de cambio en las tres últimas ocasiones, con la Ponferradina, el Elche y más recientemente el Virandés como verdugos de turno. Unas eliminaciones prematuras que no hicieron mella en la moral de los albiazules, pues la Liga era el principal y único objetivo para el decano. Esta temporada, sin embargo, las cosas son diferentes. La Copa interesa y mucho, por razones institucionales, pues la imagen del club en el fútbol español se vería reforzada si el equipo progresa de ronda en ronda. Tanto es así, que la entidad que preside Pablo Comas ha pactado con los futbolistas de la primera plantilla un sistema de primas por tramos para la presente edición de la Copa del Rey, con el objetivo de incentivar a los jugadores de cara a una competición que sigue siendo secundaria, pero que al contrario que en ocasiones precedentes, nadie va a tirar a las primeras de cambio. El primer escollo a superar el Sporting de Gijón, este miércoles en el Nuevo Colombino.